El corredor de Boyarca, vamos a ver, 9.318, aparece la tercera, 1.317, Andrés de Bogotá, en la bandera número 29, perdón, 16 años, como la punta número 345, el corredor, Juan Navate del Paque, Mancha, Fierce, Berrián, con separación, vamos a ver, 5.518, es Kevin Castaño, el Quindío, vamos a ver, en la última, el RK, Antioquia, el 345, Valle primero, Quindío segundo, Antioquia, por la tercera posición, Antioquia se viene para la bandera número 30, el que viene, el corredor, Juan Navate del Paque, se pone Antioquia, pasan por 1.600,